La Administración Municipal garantizará la compensación de árboles afectados por la obra de la calle Primera Sur. El trasplante de varias especies vegetales por las obras de la calle Primera Sur no se hizo. Sin embargo, la compensación de árboles será realizada, según lo confirmó el Secretario de Obras Públicas del municipio, Mauricio Cruz. El tema del trasplante es bastante complejo. Esto no solamente sucedió en la calle Primera, en la piscina del colegio académico, también sucedió en el ITA. O sea, fueron tres sitios bastante complicados donde ellos nos exigían hacer los trasplantes. Cuando nosotros empezamos a ver que el tema de trasplantes no estaba funcionando, le solicitamos a la CBC que modificara la resolución y que nos dejara más bien aportar unas nuevas especies, unos nuevos individuos para poder cumplir con todos los requerimientos. Nosotros tenemos una compensación por un poco más de 700 árboles. Ya hemos adelantado algunos que se han ido sembrando en diferentes sitios, tal como lo dice la resolución.